que siempre quiero, que tú me quieras, llegó la hora, báilalo, ese es tu tiempo, gózalo, como tú quieras, báilalo, de tu manera, en este mundo una... Ay, amo esa canción, yo creo que me voy a hacer una experta de la salsa trabajando en este lugar. Me encanta que estés tan contenta. A ver, es muy difícil, pero te ves hasta más bonita. Bueno, sí, la verdad, tengo que reconocer que estoy un poco contenta, porque... Siento que todo se está arreglando. Los del embarazo ya no van a volver, mi mamá se arregló con María José... Qué bueno, pues entonces, ¿por qué no celebramos antes de que lleguen los clientes? ¿Me concedes esta salsa, señorita? No. A ver, ya que estamos bailando salsa y estamos un poco más conectados, me gustaría proponerte algo. A ver, dime. Sé que tú eres una chava muy formal, así que no quiero que pienses que te estoy faltando respeto, ¿eh? Bueno, eso depende de lo que me vayas a proponer. A ver, ves, ya... ya te estás poniendo nerviosa. Mejor, ¿sabes qué? Voy a cambiar la nota, ¿ok? ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? Te encanta sentir el miedo que te haga pulpo en tu corazón Que yo te quiero, que yo te quiero Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.